¡Hola! ¿Qué tal mis queridos aportomites? Esto es The Native Cell Trader Prince, capítulo número 38. Vamos a continuar con esta épica historia. Tengo que capitalizar para de cagada. Venga, saca cabrón. Ah, cabrón. Toma la perro. Ya, muérete. Ahora sigues tú. Vete pa' acá. Toma. Unos cuantos madrosos más. ¡Muerto! Aquí la ventaja es que como no están en este... ¿Cómo se dice? No tienen cómo salirse del cuarto, está más fácil. Aquí, según yo, hay que activar esa madre. Y supongo que se prenderá el... Este... Ah, ni siquiera se mueve la otra cosa. Vamos a ponerlo... Acá... Acercarnos... Uy, no voy a alcanzar. Ahí está. Sí alcanzo, sí alcanzo, sí alcanzo. Tranquilos, amigos. Tranquilos que sí alcanzo. Puta madre... Me van a hacer dar la toda puta vuelta. Ahora acá, en este... Hay que agarrar... Hay que agarrar... Ahorita que se acerque más... Hay un poe de aquel lado, ¿eh? Lo alcancé a ver. Y no se me escapa nada, amigos. Es que hay que acercarnos, pero... Pero, ¿cómo? Pero, ¿cómo? El de ahí es el más cercano, según yo. O bueno, está más alto. Venga... ¡Ahí está! ¿Y si tienes poe o no tienes poe? Es que yo vi un poe. O a lo mejor fue mi imaginación y andaba diciendo que yo, que la chingada, que bien verde. Eso, de lo que voy a decir, eso sí es un chuchú. Era un chuchú azul, ¿eh? Esos son buenos. ¿Alcanzó o no alcanzó? Hijo de su madre, no alcanzó. Pero este sí. Hay que activar otro de esos. Como que ya fue de relleno este cuarto, ¿eh? Con que le hubieran puesto... Un, este... Aunque hubiera sido la pura puerta, hubiera estado perfecto. Bien, este... Tenemos... Solo tenemos dos botellas, entonces no tienen ni caso. Bueno, si hay un nada... Que nos cure ahorita. Puta, y no hay nada. Pues me vale verga, ni quería. Bien, gran llave. Y ahora sí vamos a combatir... Con el último jefe hablando de templos normales. Muy bien, aquí solamente tenemos que subir... Un buen rato. Pero tenemos que apoyarnos con las chingaderas estas. Por ahí, mira. Quédese yo qué está pasando. ¿Qué está pasando? Bien, con esta. Nunca me ha gustado en este juego subir por raíces. Siento que Link se tarda años. Muy bien, estamos aquí. Ha llegado el momento de combatir épicamente. Y no me acuerdo cómo se hace esto. Señor dragón, ha llegado el momento de su destino. A ver, ¿cómo se hace esto? Creo que estoy recordando cómo. Creo que empiezo a recordar cómo. ¡Árgoruk, dragón de las sombras! ¡Yeah! Sí, ya me acordé. Creo que ya me acordé cómo es. Bueno, no me acuerdo si desde ahorita ya tengo que subir. Yo creo que sí, pero no me acuerdo. Neta, no me acuerdo. Yo voy a empezar a subir. Y si sí o si no, pues ya me chingue. Subo el último. Bien, eso va hasta arriba. Según yo. ¡Ándale! ¡Venga! ¡Así es! ¿Qué onda, nene? Un madracito. ¡Para abajo! ¡Toma! ¡Yeah! Bien, así vamos a empezar, amigo. Así empieza la épica batalla contra este... Verga, 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 verga. Muy bien, ya subimos a la mitad. Hay que volver a hacer exactamente lo mismo. Aquí ya alcanzo arriba. Y le atino. ¡Vamos a hacer esto rápido porque ese güey está atrás de mí! ¡Nada! ¡Nada! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Para bajito, nene! ¡Para bajito! ¡Aquí, mira, mira! ¡Aquí! ¡Y! ¡Tómala! Ya se empieza a ver eso, pero creo que todavía... ¿Un último madrazo o ya? Creo que ya, ¿eh? ¡Y! ¡Ya mamó! ¡Ya mamó! ¡Ya mamó! Esto empezó a llover todo épicamente. Es que aquí ahora ya no hay torre, ¿o sí? Algo pasaba. Y me he acordado de ustedes. Me he acordado mucho de ustedes ahorita. ¡Yeah, yeah, yeah! Esto se va a poner emocionante. Ya me acordé. Sí hay torre, pero... Ya me acordé. Ya me acordé cómo es esto ahora. ¡Ya mamó! ¡Ya mamó! ¡Ya mamó! ¡Todavía no alcanzo esos cabrones! ¡Todavía no puedo! ¡Correle! ¡No mames! ¡Mérate, güey! ¡Mérate, güey! Hay que empezar a rodearlo. Hay que empezar a rodearlo. Hay que estar aquí. ¡No sé! Uy, casi. No, 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 no. Solo hay que ser rápidos amigos Hay que ser rápidos y confiar en el poder de la amistad Y en el corazón de las cartas también Este cabrón no ataca Quiso que ese güey me ataque Voy a esperar tantito a ver si me ataca Ahí está Con eso me considero Feliz Porque si gira pero poco Una vez que está atacando Sigue girando pero muy poco En comparación a como gira A ver nene Te falta uno Bueno el que sigue me refiero No Auxilio Bum Ui Ui Yeah, yeah, yeah! 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 No, no, no vamos a alcanzar, se va a voltear. Hay que esperar a que ruja De un momento que ruja A ver, nene, ahí está. Es el momento, ha llegado el fucking moment, para pelear o morir. O mejor aún, para matar y vivir. Porque sabes muy bien que no me vas a hacer nada. Hijo de tu madre. Oh, no! La confianza ha hecho que Link cayera. Olvidaba que hacía eso el cabrón. Y ya, 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 ya... Va a atacar, va a atacar, va atacar, va a atacar... ¡Eso! Venga, venga Ahorita se va a voltear, eh Se va a voltear, se va a voltear Y va a mamar otra vez Me dio chance Hijo de la chingada Me volvió a agarrar en la misma, eh No, Link, no Me cae de madres Que te venzo sin usar nada Venga, 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 venga Hijo de tu puta madre, me va a atacar Bien Esperemos lo que nos ataque Épicamente Venga, amigo, venga, venga, venga Yo sé que tú quieres hacerlo Entonces, el chan, 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 chan A ver Lo que va a hacer Es obvio Vámona, perro Ahora sí me salió ¡Ay, Link! Está cansado, está cansado Eso es Ha llegado el momento de que mueras, amigo Toma eso Toma eso, perro ¡Toma! 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 del espejo del crepúsculo. ¡Yeah! ¡Eh! ¡Lo conseguimos, Link! ¡Es el cuarto fragmento! Así es, Midna. Ya los tenemos todos. ¿Y qué me va a decir ahora? Oye, Link. ¿Te acuerdas de que te dijeron los sabios? Solo elegir tener el ledre del pueblo de las sombras puede destruir el espejo del crepúsculo, ¿verdad? Sam solamente lo puede romper el fragmento. No fue capaz de destruirlo. Esa es la prueba de que surpó un trono que no le pertenecía. ¿Qué nos estás tratando de decir, Midna, eh? ¿Qué nos tratas de decir? ¡Eh, Link! Vamos deprisa al circo del espejo. Un impostor será siempre un impostor. Vamos a demostrar que la mentira no podrá vencer. ¡Yeah! Tenemos cinco minutos, Midna. Apenas se nos va a dar tiempo para entrar al crepúsculo. ¡Pero está bien! ¿Qué onda, Midna? ¡Vámonos! Te saco, pero seguro que no te quedas sin hacer. ¡Seguro! ¡Vámonos, Midna! Muy bien, estamos aquí y... No sé... Si pueda teletrans... No, no voy a poder teletransportarme desde aquí. ¡Puta madre! ¡Vámonos! Bueno, hay que ir al circo del espejo. Creo que va a ser lo último que nos dé tiempo a hacer en este episodio. A lo mejor... Ver qué onda con el crepúsculo, pero... Nada más. Realmente no hay... No hay tiempo de nada en este preciso instante. La verdad, la verdad. Hay que ser sinceros, hay que ser sinceros. Este... Link, ¿te gustó ese chapuzón? Bueno, pues me vale verga. No puedes transportarte. Hola, me carga la chingada. ¿Por qué? No puedo. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué nunca me dejan de hacer lo que yo quiero? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Vámonos! Ahora sí debería poder. Circo del espejo. Está del lado derecho. Muy bien. Ahora sí ya vamos al crepúsculo. Al Twilight. Entonces nada más nos falta muy poco... Para acabar el juego. Espero... Hoy no lo voy a acabar. No me va a dar tiempo. Y no me refiero al capítulo. Me refiero a hoy que estoy grabando todo esto. Pero yo creo que para mañana yo ya lo acabaré. Y empezaré God of War. Ya no tengo tiempo de nada. De nada. Ya tengo tiempo. No vamos a dar tiempo de acabar God of War. No vamos a dar tiempo de nada. No vamos a dar tiempo de nada. No vamos a dar tiempo de nada. Al Jerbúsculo también lo llaman el mundo de las sombras. Pero no pienses mal de él. Es un lugar tranquilo. Pero con una luz parecida la que hay cuando cae el sol en tu mundo. Como un ocaso bello y eterno. Bajo la luz de ese ocaso eterno todos sus habitantes se sentían gentes puras y pacíficas. Pero todo cambió cuando apareció el poder maléfico. Midna fue todo nuestra culpa. Nosotros los aves nos creímos capaces de pronar el poder maligno de Ganondorf. Pero no supimos prever su fuerza. Ojalá no sepas perdonar. Midna. Princesa del crepúsculo. Así que lo sabía. A pesar de ser la soberana de mi pueblo lo abandoné. No merezco ya ese título. No merezco ya ese título. En mi mundo desde siempre se creía que el héroe aparecería en forma de bestia sagrada. Por eso cuando te vi pensé en utilizarte. Solo me preocupaba recuperar lo que perdí. No me importaba lo que le pudiera suceder al mundo de la luz. Pero al verlos a ti ya la princesa Zelda arreglar sus vidas por salvar a todos. Aún en chito que tan importante como salvar mi mundo es salvar el de ustedes. Si vencemos a Sand, desapareceré mi bendición y yo podré devolver a Zelda el poder que me otorgó. Adelante Lee, tenemos una batalla que ganar por Zelda y por el mundo entero. Muy bien señores. Vamos a entrar al crepúsculo únicamente para verlo. Pero aquí acaba el capítulo. Yeah. ¿Qué será? ¿Qué le quedan unos 4 o 5 capítulos todavía a este juego? Más o menos. ¿Qué le calculo? Yeah. Aquí está el crepúsculo. ¡Véanlo! ¡Véanlo en su esplendor! Palacio del crepúsculo. Oh, ¿qué quieres decirnos, Minda? Uy, Link. ¿Podría pedirte un último favor? Poco importan ya los motivos, pero la verdad es que me abandoné a mi pueblo, a los míos, a los que me consideran su soberana. Incluso ahora aún tienen la esperanza de que los salve. Pero si vieran que quien viene a salvarlos es alguien, algo con este aspecto, ¿cómo crees que se sentirían? Aunque solo sea por un poco tiempo, y si no es pedirte demasiado, creo que podría continuar escondida en tu sombra. Sí. Gracias. Pues bueno, escribiros de apartamento. Hasta aquí les vamos a estar. Espero que les haya gustado. Denle a la comentar y compartan. Aparte de esta serie, ya está poco a finalizar. Así que hay que apoyarla, hay que apoyarla. También los invito a ver God of War, que ya me urge grabar. Todavía no he empezado a grabarlo, pero ya, ya, ya pueden verlo, ya pueden verlo. Abajito está el botón de suscribirse y las redes sociales para que se comprense de apartamento. Y suscríbanse en el link. Nos vemos en el link. Sí, muchísimas gracias. Bye. 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 Bye.